¡Aló vos! ¡Jelipa! ¡Jelipa! ¡Ay qué rabonite! ¡Yo acabo las navidades! ¡Mira! ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Oye! ¡Navidad! ¡Vos, Jelipa! Es que yo aquí ando vos, porque vos me dijiste que iba a venir tu tía chunga, que me iba a poner bien rabonitilla porque voy a ir a la cena aquella, que me voy a ver con el marcado, yo chita, en la cena navideña y yo quiero ir bien rabonitilla porque, porque así toda la canzona que me dejó el marcado, y yo quiero verme bien rabonitilla y dicen que tu tía chunga, uno lo pone bien guapo, bien perrón que me mire, así bien perrón al marcado, así que cuando me mire y yo le hago así, mirá, entonces, sí, sí, Jelipa, y yo quiero que me, pero me va a poner bien rabonitilla, vas a Jelipa, y ella bonita vos, así, ay chiquita, pero no es una que anda de vestido amarillo vos, mírame, Jelipa, déjame que es una broma que me estás haciendo, de vestido amarillo, Jelipa, ay no, ay chiquita, te dejo porque ahí viene, ay que quiero, que quieres, amonitilla. Ay, o sea, vos solo vas a cargas mamita, me mandó tu tía aquí para que te pintara, para que te pusiera bien guapa, dijo, porque, ay porque apareciste sandía con patas y como está mamita, que te pasó mamita, porque estás ganada así, mujer, tenés que estenderte bien bonita, mira, chiquita, y vos solo vas a que me vas a pintar, claro, te voy a poner bien bonita, mamita, no te gusta, mira como, ay chiquita, y vos me vas a pintar que vos pareces pitaya, ay mamita, pareces que pitaya, vos que pareces sandía con patas, imagínate como te va a un macario, una tremenda panza, uy mamita, no, alegrate chiquita, que mira chiquita, que el macario me dejó así preñado, y me dejó el macario, y pareces que sandía con patas, uy si mamita, hasta los calores que las andían dos mamita, pero no pareces que pitaya igual a vos, ya te voy a poner bien bonita, deja estar pensando en esto del macario, que solo chupe, 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 ah, bueno, vos la viste, chiquita, por favor mamita, ubicarte, vas a creer que no vas a ver, si mi gente como te dejó con tremendo, buen rollo, chiquita, lo has visto chupando, uy mamita, allá pasa, pone la cantina, ah, chiquita, pero decime, lo has visto con alguna mujer, ay ay ay, anda que me ameniza, maldita, 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 ay, no te creo, chiquita, ay ay ay, yo vente a ver como la meli, la meli, con la meli, si mami, oye, pero me vas a poner bien bonitilla, uy bien bonita, 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 mamita, mira, así como, mira, y te vas a poner bien modelo, mira, así como me muevo yo, mira, así, 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 mira, que me dio la chica un buen, pero todavía me muevo, como liado, como liado, como liado, ah, vas a caminar bien sexy, mamita, así, mira, pero esconde la panza, pero como, es lo que me la pongo en el cuejo eso, ya para de sandía, mamita, pero sandía con pata, verdad, la pata que como la vas a esconder, no, así, entonces como liado, así, ay, así, con estilo, con estilo, sí, así, ay, así, mamita, pero esconde el estómago, mamita, porque como la voy a esconder, papayotas, no ves que siempre hay nada, uy, mira, yo como estoy bien silueta, mamita, parece Coca-Cola, va, dejas tres litros, cuando te le dejan una bolfota, porque no, 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 no dejas depósito por el envase, ay, sí, mamita, entonces camina cheta, camina cheta, ya, 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 voy a traer para peinarte y pintarte, ¿viste? Jalipa, ese es tu bote, que yo me mandaste chiquilla que me pinte, parece pitaya, pura pitaya, parece, no, yo así no me dejo pintar, ajá, solo ella se pinta así, ella pinta bien re bonitillo, sigo, porque yo quiero que el Macario el Lipa dicen que el Macario me pagó más mejor me pinto, babó y cual Macario, que papá hay que pintarnos, para vernos bien rabonitillas, porque, porque, porque a la hora de la hora, babó, los hombres uno que bonito, usted y yo, siempre se van a mal babó, entonces me voy a ir huele pa allá de aquella bayunca de tu tía, chunga, huele huele, chunga, que me pinta bien rabonitín huele, 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 huele